Mi nombre es Fabián Rodríguez, vivo actualmente en Duitama, Boyacá. Soy casado, tengo un precioso hijo de cuatro años. Le creo al mérito con todo mi corazón. Mi testimonio es el siguiente. Me inscribí a la convocatoria Valle del Cauca 2017. Presente pruebas escritas, quedando en la posición número 26. Luego de la valoración de antecedentes, subí al puesto número 17. He presentado diferentes convocatorias como municipio de Cundinamarca y Territorial Norte. Por eso, los invito a que le crean a las convocatorias que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil y a que le crean al mérito. Dios los bendiga, una feliz Navidad y un próspero año 2020.